hola hola el día de hoy aprenderemos a dibujar un sapo lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir vamos a hacer acá un óvalo más o menos así alargado y un poquito como doblado hacia la izquierda algo así tal vez como un huevo caído no ahora aquí en la parte de arriba vamos a hacer los ojitos vamos a hacer aquí un arco por aquí hacemos otro y por dentro vamos a hacer dos óvalos uno por acá y el otro por acá ahora para la forma de la boca vamos a hacer otra línea y alargamos más o menos hasta acá y ahora por aquí vamos a hacer una manito hacemos dos líneas que se abren un poco y hacemos dos líneas como para los dedos de esta mano por aquí vamos a hacer una de las patas traseras entonces hacemos aquí un arco y por aquí que se estira hacia abajo también así la forma de esta pata entonces lo único que hacemos es alargar un poquito el arco el huevito que habíamos dicho al principio para acá para poderle hacer esta pata que está aquí por debajo la otra manito la hacemos adelante muy parecida a esta más o menos así y las líneas que van en medio ahora digamos que ya hemos hecho nuestro boceto al principio dijimos lo íbamos a hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir ya podríamos hacerlo con el marcador entonces vamos a hacer acá esta curva vamos a sacar aquí la forma de la pata podemos hacer también aquí una vez la forma de la cabeza aquí estos ojos saltones y el de los ojos vamos a bajar aquí esta curva larga que llega hasta la pata aquí abajo entonces juntamos y aquí podemos hacer también de una vez esta manito antes de hacer todo el cuerpo entonces bajamos acá las dos líneas la formita así como triangular que se va abriendo un poco y las líneas que le dan forma a los dedos y se me estaban olvidando ahora ya podríamos juntar primero aquí la boca que llega hasta acá y podemos bajar ahora sí desde acá desde la boquita hasta la mano y luego desde la mano hasta la pata así podemos hacer también acá de una vez esta manito así muy fácil con las líneas citas que le dan como la división a los dedos y ahora vamos a hacer aquí los ojitos este por acá el otro por acá y ahora vamos a hacer las pupilas dos circulitos negros con un pequeño brillo por dentro más o menos así y ahora que ya hemos terminado nuestro dibujo solo nos hace falta ahorrar las líneas guías que hicimos con el lápiz para tener nuestro dibujo de un sapo de una forma muy fácil y rápida y y y